¡Suscríbete! ¡Sala un chichón! ¡Al agua, pato! ¡Hay un animal ahí! ¡Lo atacamos! ¿Y qué es? Pues como un camello ¡Cuidado, ataca! ¡Muy bien! ¡Lo hemos derrotado! ¡Choc esos cinco! ¡Oh no! ¡Era bueno! ¡Ah, era bueno! ¡Sí! Pues bueno, pues... ¡No! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, corre, corre! ¿Te ha gustado el lago o qué? ¡No, quiero ir otra vez al lago! ¿Pero qué te he dicho para ir al lago o la W? ¡La W! ¡Exacto! ¡Venga! ¡Al agua, pato! ¡Al agua, pato! ¡Uy, mira, una cueva! ¡Vamos ahí a ver qué hay! ¡No! ¡Pues no vayas, no vayas! ¡Sí, tenemos que ir a la cueva! ¡Venga, a ver qué hay aquí! ¡Hay un monstruo! ¡Hay un monstruo grande! ¡Venga, vamos a verle! ¡Vamos a ver qué hay! ¡Y si nos come un tiburón! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡Ahí! ¡No! 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 ¿A dónde quieres ir? ¿Para adelante o por el río? ¡No! ¡No! ¿Eh? ¿Para dónde quieres ir? No, tengo que ir por delante ¿Para adelante así? W, W ¿Para dónde quieres ir? ¿Dónde está el monstruo? ¿Ah, el monstruo que hemos visto por antes? Vamos a ver si lo ves ¡Ahí está! ¡Lo atacamos! ¡Bicho feo! ¡Agente Bilt! ¡Puedes hacerlo! ¡Corre! ¡Que nos mata! ¡Que nos mata! ¡No! ¡Mátale! ¡No! ¡Que no puedo! Que no es más fuerte que nosotras! ¡Corre! ¡Corre! ¡Que nos ha pecado más! ¡Corre! ¡A la guapata! ¡Hola! está ahí detrás de ti venga id corre, corre dale palante yo creo que ya está yo creo que ya está el aguapato venga el aguapato no, que nos sigue corre Venga, al aire Venga, que no se ve nada A ver, venga Uy, 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 que lío Venga, dale Así, muy bien Que muy bien, ya te sabes Más o menos las letras, eh Que cuántos años vas a hacer Cinco ¡Hijo! ¡Hacenme! ¡Hacen dormir! ¡Ay, mira, para dormir! ¡Dormimos! No, hay una acampada Una acampada, ¿verdad? Sí Deja de apretar la R, la lista Dale a la R Voy a dormir Se está comiendo el suelo ¡Hoya! Ya ha dormido demasiado ¡Despierta! Ya ha despertado ¡Te ha hecho caso! A ver, ¿para dónde quieres que vayamos? A la go ¿Miramos el mapa? Vale Para mirar el mapa es la M A ver dónde es la M ¿Dónde está la M? ¿Sabes cuál es la M? No, esa es la E No, no, no Mira, la M es esta Uy, pero... No, 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 no ¡Aprétala una vez! Ahí ¡Mira! ¡La ciudad! ¿Quieres ir a la ciudad? Pero estamos cerquita Cerquita? Bueno, estamos un poco lejos ¿Pero quieres ir a la ciudad? Sí Pues venga Misión Ir a la ciudad Sin morirnos Venga Pues ahora Dale a la W Venga Ahí ¡Gracias!